Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día estoy en un lugar un poquitito distinto. Este es el estudio de maquillaje de James Ruiz, un maquillador que en verdad para mí es como igual inspiración porque yo realmente adoro sus trabajos. Este fue el maquillaje que me hizo y el peinado de verdad que yo estoy enamoradísima. Se los presento acá, James, por ahí. Este es el James, en verdad para mí, de verdad uno de los mejores maquilladores que puedo decir de que está representando a Chile en estos momentos. Les voy a dejar obviamente el link acá abajito para que lo vayan a seguir, pero él hizo todo este maquillaje tan bello, hermoso, de verdad, muchas gracias. La modelo obviamente ayuda muy mucho. James da igual unos tips buenísimos, así que eso, no olviden suscribirse acá abajito, compartir y darle like a este video, sobre todo si es que quieren ver el proceso de esto, quédense muy atentos. El James ya me preparó la piel, obviamente así como fuera de cámara porque igual para que lo pudiéramos hacer como más tranquilo y todo eso, yo venía como con todo el viaje así como desde Valpo para acá, entonces como que preferimos omitir esa parte. Para hacerlo más rápido, no voy a volver a demorar, mensajear y todo eso. Ya, así que ahora vamos a empezar con el maquillaje para que puedan ver más a detalle. Ya, Pauli, te va a entregar a mis manos. ¡Ah! ¡Qué emoción! De verdad, esta es segunda vez en la vida que me maquilla a otra persona. ¿En serio? De verdad, para mí es como un acontecimiento porque no sé si a mí no se me ha dado o no tengo idea, pero para mí en verdad es como un placer que te maquille un maquillaje tan bello. De verdad. Oye, contemos nuestra historia de cómo yo llegué a ti. Sí, yo ese día, te lo juro que cuando me escribiste, como que lo vi y dije, el James, realmente me meto y fue como, me escribió el James y yo con total apego, como el James Ruiz y yo, sí. Y como que ahí me preguntó por un video que yo había hecho de Pastor Noah porque había pedido como ropa, entonces tenía como dudas porque su paquete salía como que estaba en, no sé si estaba como detenido. Claro, como que no tenía movimiento, entonces como que me preguntó así como de qué podía hacer, que no sabía si su paquete iba a llegar y todo el tema. Y como yo tenía un video en el canal de Pastor Noah, como que ahí porque nos conocimos ya como que yo le ayudé a ver cómo podía hacerlo para ver, hacerle como más seguimiento al paquete y todo. Y después cuando el paquete avanzó, como que me dijo así como, no, mira, ya tuvo un movimiento y todo el tema y ya había llegado creo a Santiago. Es que yo pagué el envío estándar, entonces. Ah, sí. Y ahí después cuando hice mi segunda compra, pagué el express y realmente llegó súper rápido. Sí, es que eso es lo que pasa. De hecho, harta gente cuando me habla del video de Pastor Noah como que me dicen así como, pucha, no, es que yo compré tanta plata, entonces como que el envío me salía gratis. Y yo les digo, es que no tienen que poner el envío gratis, porque el envío gratis de repente pasa eso que se te va a demorar mucho más en llegar como el producto. Siempre pago todos los envíos y si es que como que los pago, como que automáticamente se ve que ya se va a mover rápido, va a llegar por lo menos en una semana. Ya sabes, ya te llegó el paquete y fue como bacán igual porque yo dije, menos mal que ya como que llegó y todo el tema porque yo a la hora que decía así como, no, no sé, pues expliqué algo mal o algo así, como que no quería que fuera como mi culpa así como, pucha, no, hice un video para que me diera ropa y no, como que me pasaba como ese rollo. Bueno, pues voy a hacer un ojo como en cámara para que así lo puedan apreciar con más detalle y ahí después el otro hacemos la magia de YouTube. Te voy a hacer un maquillaje que yo sé que a ti te gusta, pero bueno, mi estilo es súper glam, a mí me encanta, soy bastante como quizás neutro, me encanta lo neutro. Ay, somos, vamos, somos. O sea, me encanta también el color, pero cuando le hago maquillaje, el primer maquillaje que le hago a alguien, siempre trato de que sea neutro. Más neutro, sí. Sí. Es que es como lo que le viene a todos en verdad también, es como que es más fácil destacar rasgos, como que podéis tener como una vista más como panorámica de la persona, así como de todo. Sí, a mí la verdad es que me encanta y vamos a poner a prueba en tu rostro como estas técnicas que normalmente la gente ve en Instagram. Me encanta. Nosotros es primera vez que nos estamos viendo en vivo, así que... Sí, de hecho, es que yo estaba súper nerviosa porque yo dije no quiero comentar nada de esto porque es mejor no contar las cosas, pero después cuando ya vean así como lo que estábamos haciendo y todo. Pero sí, es primera vez que nos vemos con el James y en verdad yo cuando vi su trabajo como que empezaba a ver su perfil y veo que maquilla de repente, calete chica, de hecho a la Daniela Chávez igual la maquillaste para su matrimonio. Hace poquito, sí. Pero hermoso te quedó el maquillaje, o sea, como que realmente le potenciaste, y eso hablábamos el otro día, le potenciaste como toda la belleza de ella, se la potenciaste en el maquillaje, pero muy, muy bonito. Yo creo que esa es una de las cosas que quizás le digo a todo el mundo y algo que aprendí hace años es que la persona que se siente en mi puesto se tiene que ver y sentir linda. Porque a veces yo veo mucho que, y sobre todo cuando uno empieza, tiene esa sed como de querer hacer un montón de maravillas en el rostro de alguien, así como algo súper cuático, súper estirado y mucho glitter. Como literal un cambio de persona. Entonces, a mí también me costó eso, porque también quería que todas mis clientas fueran como muy fantasía, y tuve que aprender que en el fondo, cuando maquillaba a alguien, no importa el garabato que le hiciera en la cara, pero que se viera bien. Sí. Entonces, ese es como mi objetivo número uno. Te parece súper bacán de un maquillador, porque muy pocos como que veo que, como que realmente aprecian la belleza natural de una persona, como que he visto muchos maquilladores a lo largo del tiempo, y varios como que solamente buscan de repente transformar a una persona. A mí me encanta también como transformar, pero quiero que todavía la persona se siga viendo ella, que siga estando su esencia, que no se vea disfrazada, que ella tampoco se sienta disfrazada, en el fondo potenciar. Ese es mi objetivo, a mí me encanta el maquillaje full potente, pero aún así me gusta que se siga viendo piel. Sí. ¿Sabes? Yo en este tiempo he aprendido muchas técnicas, y tú también te puedes fijar que cada país como que tiene su estilo. Sí. Los brasileros son súper cargados, muy full, las argentinas son muy naturales, las americanas son como entre medio, entonces yo voy agarrando lo que creo que me gusta de cada estilo. Creo que de todos los estilos uno puede aprender a sacarle partido a alguien. Y eso igual es importante así como que seguir aprendiendo, y yo por ejemplo les decía a las chicas cuando de repente conversamos así como de todo, así como el maquillaje, el mundo y todo, de lo que es aprender, esas cosas, y como que mucha gente se queda con lo que aprendió. Y como que ahí nomás, y no cosas realmente, las personas que trabajamos en esto sabemos que hasta de la persona que menos sabe podemos aprender algo, ¿cachai? Siempre. Yo creo que uno cuando se enfrenta en algún espacio, y a mí me pasaba también porque también inician en retail, llegaban maquilladores de afuera, o a veces se lanzaba un producto y venía un artista, yo siempre decía, aquí yo soy nuevo, yo no sé nada, y me dedicaba a absorber. Bacán igual es, porque no todos tienen esa capacidad, en verdad. Y muchas veces me pasaba que yo hacía preguntas que a lo mejor para alguien son súper obvias, como por ejemplo, siempre usas primer, o cómo usas el hidratante, o qué sé yo. Y como que muchas personas me quedaban mirando y me decían así como, oye, pero se supone que esto es como que algo que tú ya sabes. Pero yo pregunto, porque cada persona tiene un rubro, y en este caso, este chico, él maquillaba puras modelos elite. Entonces, es muy distinto maquillar modelos elite a una clienta normal, a un maquillaje social, una persona que quizás no se cuida la piel así como perfectamente. Exactamente. Entonces, es muy distinto. Hay tratamientos de fondo también, y mil cosas que uno se puede hacer en la piel, pero claro, cuando tienes acceso también a ciertas cosas, pues eso también va como, no las pone como en el mismo, como en el mismo parámetro de posibilidad de, ¿cachó? Sí. Entonces, por eso te digo, cada persona tiene algo siempre que aportar, por muy mínimo que sea, y yo creo que eso es lo más importante, sentirse siempre un aprendiz en esto, porque el maquillaje a cada momento cambia. Lo que yo estudié cuando tomé mi primer curso no es nada que ver a lo que se hace ahora. O sea, apenas habían un lápiz de ceja, ahora hay todo. Igual es cuático eso, como va evolucionando, porque es algo que nunca va a parar, como que no es como que se lanzó, quedó ahí y ahí fue. Como que siempre se va a ir evolucionando en el maquillaje. Y a todo esto tengo la duda. Yo creo que muchas personas igual me van a decir, porque obviamente, voy a dejar todos los datos del James, obviamente en la cajita de información abajo para que lo vayan a seguir y todo y vean sus trabajos. Obviamente yo, por ejemplo, soy partidaria de la gente cuando quiere aprender, que puede aprender en cualquier parte. La persona que quiere aprender lo va a hacer. Y yo también en el maquillaje fui un poco como amateur, no amateur, pero sí en un principio. Antes de hacer mi primer curso de maquillaje, yo también como que vi muchos videos de YouTube y practicaba y me ponía en el espejo y me ponía a practicar, a practicar, hasta que las cosas como que me salían, no tan bien, pero sí como que le ponía empeño y todo. Pero después hice el primer curso y ahí como que me di cuenta de que el maquillaje que yo había aprendido, como que lo que vi en los videos, como que ya lo enseñaron recién en el curso. ¿Cachai? Entonces como que me sentía como que yo ya sabía varias cosas de lo que me estaban enseñando. Que YouTube enseña mucho. Mira, hay gente que desmerece YouTube y yo aprendí mucho con YouTube. Yo también hacía lo mismo porque, por ejemplo, en mi morfología, mi párpado es súper caído. Entonces a mí me enseñaban un tipo de delineado o un tipo de sombreado para mi ojo y a mí no me gustaban. Y me decían, oye, qué feo este. No me sentía como lindo. Entonces busqué YouTubers que se maquillaran y que tuvieran como rasgos parecidos a los míos y me sentaba y practicaba hasta luego en la mañana y practicaba y practicaba y practicaba. Y yo creo que YouTube te enseña mucho. Sí. Ahora, lo que no te hace YouTube es que no te va a decir en vivo como esto tienes que hacerlo así. Claro, te estás equivocando. No, eso no había que hacerlo. No tienes como un parámetro de lo hago bien, lo hago mal. Eso es lo que sí te enseña como cuando tú tomas un curso. Sí, eso sí. O lo llevas al ámbito como más profesional. Muy fan de YouTube. ¿Pero hiciste en algún momento así como algún curso para iniciarte? Sí, yo tomé, mira, yo tomé mi primer curso en el año 2012. Me siento súper abuelo ahora. ¿2012? Yo, a ver, ¿cuándo fue? No, no, en el 2012 no. No sé después. En el 2012 tomé mi primer curso y duraba un puro semestre. Era un curso de maquillaje social solamente. Era muy cortito. Era solo los sábados. Que además como trabajaba necesitaba como no perder mi trabajo y además como avanzar en esto. Y fue un curso súper básico. Debo decir que el maquillaje en ese tiempo era muy así como poquito todo. Sí. Entonces, para mí no era tan difícil. O sea, lo difícil era como canalizar mi intensidad. Las ganas de que yo tenía como de transformar a alguien. Ah, claro. A lo poquito que te reducían. Pero si yo lo veo y lo analizo ahora como que no era muy difícil porque en realidad... Pucha, un maquillaje de novia era casi no hacerle nada. Es que eso sí. Y de hecho, yo lo que me acuerdo que en Punta Arenas fue que yo hice mi primer curso de maquillaje. Y como que no me agradó el hecho de que me dijeran... Es que un maquillaje de novia tiene que ser puros tonos pasteles. Era muy de la regla antes. Sí. Era todo muy de la regla. El maquillaje de novia era como muy tajante en ese sentido. Claro. O sea, como la noche de estos colores, la noche de los delineados. Entonces... Eso a mí no me gustaba. Finalmente tú seguías patrones. Sí. Y yo obviamente cuando me enfrenté a la clientela porque empecé a trabajar al tiro en retail... Que creo que es una de las mejores experiencias. Sí. Para soltar la mano. Porque llegaba gente a cada momento. Entonces yo podía practicar. Yo veía a otros artistas como por ejemplo en otras marcas como MAC. Que eran mucho más pro. Y yo decía, pucha, ellos no hacen lo que a mí me enseñaron. Entonces en ese sentido como que me pasó lo que te pasó a ti. Yo me sentía como medio defraudado. Sí. O como que no me enseñaron bien. Sí. Aprendí muy bien como toda la base teórica y todo eso. Pero yo creo que me faltó alguien que tuviera como más vanguardia. Claro. Pero como te digo, todo es parte del proceso. Y como que yo sabía que esto no se terminaba ahí. Claro. Era algo que... Sí. No, sí. De hecho yo en el curso allá de Punta Arenas lo mismo. Como que me acuerdo que dije, pucha, ya a ver cómo lo voy a hacer. Bueno, otro curso nomás. Pero en Punta Arenas era como el curso más top. Era ese. ¿Cachai? Como que no había nada más. Entonces de hecho después me aproveché de un viaje. Que hice y que me fui a Miami. Y ahí aproveché de ir a estudiar maquillaje. Era un curso de corto. Porque era como literalmente menos de un mes. ¿Cachai? No fue tanto. Pero sí me enseñaron más de lo que aprendí cuando estuve estudiando acá. El corto tiempo que hice en Punta Arenas como que siento que aprendí mucho más. Porque allá el maquillaje que se hace en otros países, por lo menos en Estados Unidos, por ejemplo. No sé si lo he visto, pero siempre como que es pestaña. Puede ser un maquillaje muy neutro. Pero siempre le ponen pestañas y cejas así como pronunciado y todo el tema. Sí. Yo fui a estudiar allá igual. ¿Verdad? Sí. Fui a California. Ay, qué bueno. En el 2019. ¿Qué tal de experiencia? O 2020, no me acuerdo así. No, fue un sueño. Es que... A mí fue un sueño porque... Claro, en un momento de mi carrera sentía yo que estaba súper bien porque, claro, había empezado con todo este tema televisivo y me había encontrado como chicas conocidas, ¿cachai? Como que mi trabajo se estaba haciendo bien, como que sonaba harto. Sí, pues. Entonces mi trabajo se estaba haciendo súper conocido, pero sentí un momento que ya estaba como plano. Ya. Como que no había un crecimiento en mí. Es como lo que me pasa a mí ahora. Y dije, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que salir de este país. Y yo antes no ahorraba mucho, porque igual ser independiente cuesta un montón. Pero ahí empecé a ordenarme, empecé a ahorrar y todo eso. Y me acuerdo que quería ir a una clase de Mario. ¡Eh! De mi cama y Mario, es que lo amo, me encanta. Pero me pasó que nunca había sacado un pasaporte. No había ido jamás a ningún lado fuera de Chile. Y salía muy caro todo. Entonces era como ir, estar en el curso, devolverme y decía, pucha, ¿cómo voy a ir a Nueva York? A gastar como toda esa plata y... Como no voy a Nueva York todos los días, ¿cómo voy a ir? Y como no conocer nada, entonces dije, ya, esto no lo voy a hacer ahora. Y empecé a ver otros cursos y justo se dio la oportunidad que un artista americano iba a Lima. ¿Ya? Y me fui a Lima. Porque obviamente era mucho más cerca, tengo familia ahí. Entonces era más... Más conocido para ti. Sí, me sentía más seguro. Es que igual ir a Nueva York es solo y más encima... Me daba mucho miedo. Sí, pleno como época donde más encima te estáis como independizando y ya estáis como en eso. Es súper complejo como viajar y hacer cosas tan grandes en otros países, como que eso está más normalizado. Pero acá en Chile no es como tan fácil tampoco como llegar y salir así como de país. Y hacer un curso y todo. Entonces me fui a Lima y bueno aprendí un montón y quedé con la sensación de querer seguir como aprendiendo más, aprendiendo más. Y se dio la oportunidad también de ir a Argentina a tomar otro curso. ¿Ya? Porque también estaba como mucho más dentro de mi alcance, estaba cerca. Y bueno ya pasaron los meses, todo súper así como que yo me sentía muy bien porque estaba aprendiendo distintas técnicas, sentía la diferencia en mi trabajo. Y me acuerdo que en diciembre me empecé a sentir plano nuevamente. Me pasa seguido eso. Pero igual eso es bueno. O sea yo lo encuentro súper fácil. Como que me desperté y dije como ¿qué hago? ¿qué he hecho? ¿qué voy a hacer? No sé. Eso es súper bueno porque yo por lo menos de repente igual como que me pasa eso, pero a mí me pasa más como eso mismo pero a frustración. Como que realmente de repente no lo hago. Como que digo ay de repente me ven y ando así como a bajar. Pero es porque de repente uno tiene tantas ganas de hacer todo y no te da el tiempo y es abundante por nuestra caleta. Sí. ¿Y adivina qué? Vi una historia de Instagram que la maquilladora de Rihanna iba a hacer un curso en Los Ángeles. Y dije ay quiero hacer ese curso. Y ya había juntado mucho más plata. ¿Ya? Pero tenía miedo. Tenía como que los demonios de la inseguridad de pucha no conozco, es tan lejos, es el inglés que... Ay. No sé, un montón de cosas. Y resulta que yo siempre cuento esta historia. A mí en el camino pareció una persona que para mí es como un ángel. Y justo una semana atrás me había hablado una chilena que se radicó allá. ¿Ya? Y ella tiene una marca de maquillaje y ella me iba a mandar unos productos. Entonces yo le comento, me acordé, le comenté. ¿Ya? Y le digo, oye Andrea, sabes que estaba mirando este curso y me gustaría ir, tú sabes cómo es. No, me voy a ir, súper top, que no sé qué. Y le dije, te da miedo porque no conozco allá y no tengo dónde quedarme. Mira, mira hacia arriba. Y ella me dice, vente, me dice, yo te financio tu estadía. No. Yo casi me morí, pensé que era una persona que me iba a raptar. Sí. Ya, por último, si tú estás en Argentina o estás en Chile es mucho más fácil. Exacto. Hablan tu mismo idioma. Somos latinos. Claro. Pero allá ha dicho que se ponía una barrera. Pero llegar allá, miles y millones de kilómetros. Y yo le pedí los datos y todo y se lo conté una amiga y me acuerdo que me decidí como una semana antes y en esa semana hice todo. O sea, que pasaporte, compré el vuelo y me fui. Con la guata apretada pensando como en si me dejaba botado, qué hacía yo. La estadía es súper cara allá. Súper cara. Mira arriba. O sea, es demasiado cara. El curso ya era muy caro y la estadía era... Sí, pues igual allá es como en Nueva York que te cobran así como por todo. Muy caro. Estornudaste en un restaurante y te cobran. Entonces, no, ella estaba allá y yo te juro que no lo podía creer. No lo podía creer. Y cuando viví la experiencia también, no lo podía creer. Ay, qué vaca. Ni siquiera me tuve que preocupar por el inglés porque nadie habla, casi nadie habla, o sea, todos hablan español y inglés. Ay, ya. Es como en Miami, pues Miami. Y casi todos son latinos. O sea, yo me encontraba como con todo el mundo que era mexicano y tuve que hablar muy poco inglés. Ya. Pero lo entiendo bien, lo que pasa es que me pongo nervioso porque mi cerebro empieza a reformular cómo te lo voy a decir. Yo creo que nos pasa a todos. Yo creo que nos pasa a todos, sí. Y te avergüenza lo mejor pronunciar mal porque como que uno se siente raro poniendo el acento medio... Sí. Medio que yo mismo. Sí, es verdad. O sea, en verdad igual el inglés como es una barrera igual. Sí. Ahora, yo toda la vida he visto cosas en inglés, yo lo entiendo súper bien. Es lo que te digo, lo que me pasa, que es el nervio de decirlo mal y que se rían de mí. Yo creo que a todos nos pasa eso. Pero nada, fue una experiencia maravillosa y justo cuando me estaba devolviendo a Chile, empezó lo del COVID. Oh, no te creo. Sí. Así que, bueno, allá no había llegado nada, pero en el fondo yo quería seguir haciendo esto. O sea, yo quiero hasta el día de hoy y de hecho todavía lo estoy pensando, mira si es mejor. Yo quiero volver a viajar y quiero volver a... ¿Hacer cursos y cosas? Sí, yo quiero aprender por siempre. Pero eso es súper bueno, lo encuentro súper bacán con maquillador que ya sabe y que lo hace bien y todo el tema. Es como que quiera seguir, ¿cachai? Porque hay gente que perfectamente se queda con lo aprendido. Como te digo, he visto mucha gente que se queda con lo que aprendió y nada más. Así como que no, no sé, yo ya aprendí, yo soy seca y esto. Y como que no. Yo creo que eso deteriora al artista. Sí, como que se queda siempre lo mismo, pues muestra siempre lo mismo y va a ser siempre igual. Yo creo que sí, en el día que me pase eso es cuando va a empezar la decadencia y es lo que le pasa a muchas personas, tanto en el área de la belleza, que se sienten muy en la cima y dicen, bueno, yo ya estoy aquí, entonces yo ya no necesito más. Claro, ¿para qué más? ¿Me entiendes? No, yo no quiero que me pase nunca eso y quiero seguir aprendiendo por siempre. De hecho, a mí me encantaría así como viajar y hacer un curso de maquillaje adicional porque como que quedé con ganas de más, así como de seguir aprendiendo más cosas, así como... No, es lo mejor. Pero de repente acá la situación como de Chile y todo el tema como que te corta caleta el trabajo, por ejemplo, mi trabajo, te lo juro que ya me, no sé, como que igual a mí ya me tiene un poco chata ya el molde, ¿caché? Como que estaba bien pasar un tiempo, pero de ahí ya... Sí, 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 te entiendo. También viví ese momento. Pero... Pucha, lo único que yo ahora hago es seguir ahorrando hasta encontrar la oportunidad de hacerlo. O sea, con alguien que yo quiera hacerlo, obviamente. Y después de ahí para arriba. Uy, qué chistrado, también tiene el maquillo de verdad. Súper raro. ¿En serio? Sí, uno que no está acostumbrado. Yo como que sinceramente Cuando te di por primera vez el perfil Como que de hecho dije Es como Mario, como Makeup by Mario De verdad que me acordé mucho Entonces de hecho Como que el día que me llegó tu mensaje Así como oye podríamos hacerlo Porque yo subí una publicación Diciendo así como que igual me daba lata Que mi pega del mall como que me cortara Harto poder hacer videos Porque crear contenido de repente no es tan fácil Se ve como que fuera fácil Ya sube un video Pero es todo un universo de tratamiento Sobre todo tú que haces videos largos Yo tengo mi canal Pero lo dejé ahí Y nada Fue un tema de que te quita mucho tiempo Sí Te tiene que gustar mucho De hecho yo cuando empecé el canal Como al año Me hicieron como ya Partner de YouTube Y lo más que hay de todo Es que yo dije así como Me llegó la cuestión de Google Adsense Y como que ahí recién yo dije A esto le voy a poner empeño Como que compré luces Compré todo Así como que Es que es lo que yo también quería Pero como te digo Estamos Nos ha golpeado a la gente Que nos dedicamos al rubro más artístico Entonces Yo dije bueno No es el momento De sembrar en YouTube Porque necesito trabajar Sí pues Necesito trabajar Trabajar y trabajar Y ya llegará el momento Que lo retome Y ahí te invitaré a mi canal Ay me encanta Y la Pauli me trajo Sus pestañas maravillosas Las amo Y es que las livisan Otras cosas Me encantan Y para las fotos Sobre todo Como la vida Siempre hago esto ¿Cómo apretarla? Sí porque si no Hay gente que como que La sigue viendo Ah ya Y además cuando En tu caso no pasa Porque Tengo que decirlo Que la Pauli es súper fácil De imaginar ¿Verdad? Es increíble No lo estoy diciendo Por el video Pero es verdad Ay gracias Entonces Como que se ven dos corridas De pestañas Y se ve como Se notan las fotos Ah ya Sí Es una risa Porque de repente Yo trabajando Como que Hay varias clientas Que de repente Llegan y me dicen Así como Tú por ejemplo ¿Qué base usas? Y yo así como Porque me Llegan poniendo una base Y ven la piel Y me dicen Es que quiero esa misma base Y yo así como Como les digo Que se me puse base El día Tienes una piel Realmente maravillosa Y realmente como que Te lo juro Yo a lo más Una pura vez Me hice el plasma Rico en la queda Que fue hace poco Y yo lo hice Porque yo dije Necesito mantener Mi piel en el entero ¿Cachai? No tienes ni un poro De hecho El maquillador de la marca El Manu Que es como mi formador Me dice La Paula es como Sin poro Me dice Te va a decir así Y yo le digo Pero es que Yo sí tengo Pero son tan chiquititos Que pareciera Que no tuviera poro No tienen nada Es súper triste O sea Para mí me agradó Maquillar este tipo De pieles Porque no tengo Que centrarme En corregir Absolutamente nada Pero lo que hice Si se pueden fijar En la cámara Que la Paula Tiene sus ojitos Más pequeños Y como cuando sonríe Se achina La idea mía Es como que Se vean más grandes Es lo que yo también Busco siempre Hacerme en el maquillaje Y que los ojos Se me vean así como Y vamos también A hacer que las cejas Se vean un poquito Más gruesas Las cejas Yo sé que es algo Súper personal Porque cada uno Está muy acostumbrado A cómo le gusta Ver su ceja Yo En verdad La ceja es lo que menos Me importa ¿En serio? Te lo juro Pareciera que no Pero la ceja es lo que menos Me importa Ay, pensé que te importaba No No, de hecho Yo tengo un estilo Como muy tipo Anastasia De hacerme las cejas Como que siempre las cejas De hecho Ocupo la pomada De Anastasia Yo por ejemplo No me gusta rellenarla completa Pero sí me gusta mucho Marcar como desde aquí Hacia afuera ¡Ay! Porque siento que Se los he dicho Se los he dicho En el canal Te lo juro Sí, porque Siento que esta parte La de arriba Es la más importante A la hora de definir Pero la de abajo No la toco tanto Ah, ya Igual eso como que Eleva un poquitito La ceja Porque siento que Si la toco Bueno, personalmente Yo no digo Que si tú lo haces En tu casa Este mal Pero siento que Es como muy Instagram Cuando la completo Exactamente Con un contorno total Así se sigue viendo Que salen pelos Que es pelo Que es lo que me gusta Claro ¿Castai? No, pero para acá Me gusta que los maquilladores Tengan como su logo Personel Así como El maquillaje Es que también Siento que Por ejemplo Cuando se marca mucho En el inicio Te endurece Sí De hecho Yo como que Me marco De aquí para acá Y de aquí para acá Con lo que sobra Como que lo paso por abajo Y después como Con el bupillón La subo Como para que se difumine Un poco Genial Aquí Esta parte Es un poco delicada Me da conquilla Mira Mira hacia allá Y abajo Ahí Lo que me he estado Haciendo alto Son delineados gráficos Sí Lo estoy como practicando En verdad No soy así como experta Pero lo estoy practicando Mira abajo Por ejemplo Algo que a mí Como que Es mi punto débil Entre comillas Es Las líneas Están perfectas Pero Aprendí Como a Como hacerlo A mi A mi estilo Pero lo haces Así como Con delineadores Y ahí como que Lo pasa Sí Me gusta como No porque O sea Personalmente siento yo Que es más peligroso Para mí Porque si me equivoco Ya es como que No hay otra oportunidad Sí Sobre todo si te pones Sombra abajo Yo como que Cuando me los he hecho Es como Sin sombra Literal No Prefiero así hacerlo De a poquitito Y A mi personalmente Me funciona Me da más seguridad Y Y siento que Queda como más No sé Más difuminado Ahora Ahora siento yo Que se está usando harto Los delineados Que se difuminan Mucho con la sombra No veo tanto Que se usen Tan marcados Sí Yo le digo De hecho Como falso delineado Es como cuando te delineas Pero lo difuminas Al tiro Y pareciera Como que es sombra Los hombres somos Cuáticos en el maquillaje Sí De hecho Mujeres nunca me han maquillado Pero Me gusta cuando me maquillaste Como un hombre Como que siento Que tiene una perspectiva Muy distinta De repente A la perspectiva De una mujer Ah Qué Es para decir El otro como el Sí Lo vamos a hacer Fuera de cámara El otro ojito Así que ya Guardemos Vamos con la piel ahora Miren los ojos Que me encantan Bueno A ti te gusta súper Como Me contaba Muy natural Muy livianito Sí Vamos a hacer algo Un poquito más glam Eh A mí me encanta La full cobertura Pero me gusta como Esto de construirlo Un poco Igual es bacán Porque yo Por lo menos Estoy como acostumbrada A ponerme como pura Tinte Agüita Agua con color Ese tipo de cosas Pero Como que nunca me hago Como maquillaje Full Y bacán Porque sale un poco De lo que yo me hago Normalmente Así que Bacán igual Lo bueno de esto Es que Como tu piel está En muy buenas condiciones No se va a notar Nada exagerado Claro Sí De hecho Antes yo ocupaba La base Born This Way La de Too Faced Es súper potente Esa es potente Y me la compré Cuando fui a Miami Porque acá todavía No llegaba a Too Faced Y me acuerdo Que me la compré allá Y me encantó Me encantó la cobertura Me gustó todo Pero después me di cuenta De que igual Estaba ocupando como Mucho Así como Más de semana Le ponía harta cantidad Entonces fue como Ya No en verdad No necesito tanto Y pasé de Como una transición Pasé como Todos pasamos por eso De una base Como más sutil Yo estoy como En algo muy natural No quiero nada Solo protección solar Sí Es como eso De hecho hace poco Sabes lo que escuché Una dermatóloga Y esto es como un datito Igual para ustedes Que les sirve Escuché que una dermatóloga Dijo de que Los como No son BB Cream Son como Bloqueadores con color No te ayudaban Como a la A que realmente Te protegiera del sol Como que Era mejor aplicarse Como tu base Y encima Un bloqueador Porque realmente Te hacía el efecto De cuidarte tu piel Y yo no tenía ni idea Yo tenía De estos que eran Como con color Pero al parecer Como que baja La eficiencia De la Del bloqueador Además que la gente Se pone menos Cuando es con color Porque si te pones mucho Quizás te va a quedar Muy cargado Quizás No quieres eso Entonces Sí Yo recomiendo también Como ponerse sin tono Y arriba De eso O ponerte el que te gusta A ti Como con color Claro Como para dar un tono No más Sí Y mantener la protección ¿Qué te gusta más? ¿Las esponjas O la brocha? Uy Difícil Para la base La esponja ¿Pero full esponja Así como todo Todo con esponja O igual De repente Ocupo la brocha La que es como Una que es como Sueltecita Que tiene los pelos Como muy Que es como Que arriba Tiene un color Esa misma O como Esa Y después Encima Como en algunas partes Lo mismo Hago como Top top Con las brochas Y soy un poco Más clásico Me gusta la brocha Tradicional Porque para mí Mira para arriba Para mí Más que nada La brocha Es para Poder distribuir Sí Y deposita Bien igual Como el producto En sí Así que Solamente lo uso Para eso Y después Mi beauty blender Sí o sí Antes no me gustaba Y era como No Ayer de hecho Fue como que Llegué Y dije Ya voy a Voy a lavar Mis esponjas Y como que Me di cuenta Que de todos los días Decía ya Esta la dejaba Y decía Ya voy a lavar Esta después Y era como Que después Llegaba el día De que De todas mis seis Esponjas Las tenía todas Suces Y decía así como Ya voy a tener Que lavarla Y me metía Todas las esponjas Juntas Y la empezaba a lavar Y las dejé Así como secando Y ya las fui a mirar Y estaban todas Claritas Así como Muy Y dije Vas a ir Medio cambio Yo por eso Tengo Actas como Para Si Tenís la otra Pero después Te pasa Que llegáis Como A tener Muchas Del área Que más Me preocupo Como aquí Quien es Muy Iluminada Yo antes No me iluminaba Nada Me ponía En el corrector Que era como Del mismo tono De la piel En esa zona Y se me veía Plano Pero después Me di cuenta De que podría Hacer como Ese efecto Así como Más clarito En esa parte Porque te ayuda Como a levantar La mirada Y de hecho Eso hasta se ve En el canal Porque antes Ocupaban muy oscuro Los correctores Y ahora Después como que pasea Más clarito Solo en esa parte Como que corrijo Con oscuro Y encima Le doy el toque Como con el más claro Como ese efecto De que está corregido Lo otro De abajo Y encima Porque ahora Las ojeras Que tengo Son como De fútbol De fútbol Pero ya no hay ¡Gorda! Ya no hay ojeras ¿Qué correctores Favoritos tuyo? Porque en la sección Historia Es como el de Nars Sí El de Nars El Radiant Sí Pero es por un tema De los colores Ya Yo tengo un tema Con la pigmentación Amarillenta No me gustan Las bases amarillas Ni tampoco Me gusta algo Muy amarillento Y lo encuentro Que queda como Medio calaverico No sé De hecho Lo que me gusta más De Nars Me acuerdo que El último que me compré Fue El color Custard Sí Ese es como El universal Sí Y ese como que Me duró mucho tiempo Y yo lo amaba Después no me lo volví a comprar También me gusta Porque Personalmente El público Que yo trabajo Son clientes Que igual Tienen piel madura No son todas Con una piel Quizás tan perfecta Tienen líneas Siento que Cubre bien Y no te deja Tan seco Sí Porque Igual hay otros Correctores en el mercado Que son muy potentes Pero No sé Dejan muy secas Esa zona ¿No probaste el de Tarte? Lo probé Pero lo encontré mucho Es denso Yo el de Tarte Me voy a decir Por ejemplo para ti Me daría lo mismo Yo podría usar Tarte No pasa nada Me da risa Porque yo te lo juro El de Tarte Me compré Como cuatro Distintos Así como tengo Algunos sellados Y como que vivo Así como ya Por si acaso Porque te lo juro Que es uno De los mejores Correctores Que he probado Pero sí Es grueso Y es seco Pero Tengo como que Prepararme muy bien Esa parte Sí Con las bases Muy muy aguadas Y encima Me pongo eso A mí no me pasa eso Como que mi clientela Tiene la piel más seca Y no todos Tienen como una buena rutina Entonces Para soportar maquillaje Así de potente Hay que tener una rutina Impecable Una buena piel Para que se vea lindo Porque en el fondo Se puede aplicar Pero se quiebraja Y eso no me gusta mucho De hecho igual Lo que a mí me pasa De repente Que las clientas Me dicen así como Oye Es que me quieren comprar Una base Pero que tenga Como mucha cobertura De alta cobertura Y yo les miro la piel Y les digo Pero si igual Tiene bonita piel Y de verdad Que les veo Como piel bien Así como satinada Se ve sana Una piel así como Muy Ese brillito Que aunque tenga Cualquier cosa en la cara Si tienes ese brillito Para mí es como Que está bien Me está brillando la piel Independiente que Si tiene algún granito Si tiene los poros Que no sé qué Pero si se le ve Ese brillito Como de agüita En la piel Para mí eso es como Como que está Como muy Muy sanita La piel Si está apagada Opaca Y todas las cuestiones Por falta de hidratación Varias cosas Igual le afectan Como el estado De cómo se ve la piel Hay gente que cambia Por ejemplo La rutina de agua Y automáticamente Ese brillito Les vuelve a la cara Es como una luminosidad Distinta No sé Que podéis tener Como muchos problemas Rosácea Varias cosas Pero hay mías Que yo veo Que tienen rosácea Por ejemplo Y tienen ese brillo Y yo les miro Y digo Tienes piel bonita Está linda tu piel Pero se ve Cualquier imperfección Y automáticamente No es que mi piel Es fea La tengo que tapar Es para alguien Que se puede amuse La piel Exacto A eso voy Como que trataba De explicarles eso De que si tu piel No está en el mejor estado Que tú quieres No te la tapes Porque se va a notar Mucho más Que te estás tapando algo Y de repente Hay gente que igual No sé Uno les dice así como Pero ponte algo más Más sutil ¿Por qué quieres algo tan espeso? No es que yo tengo mancha ¿Dónde? A ver Y una en tu otra peca Así como acá Entonces como que Tú les decías así como Pero no necesitas eso Si tú Te quieres Eso es algo muy normal De las personas Que se buscan defectos Pero igual como que Igual He llegado por lo menos A cambiar Algunas rutinas de base De algunas gente Así como de algunas clientas Que antes ocupaban No sé Por la All Nighter Que es gruesa Esa base de Urban Es gruesa Ellos la dejaron de hacer Pero hay gente que la busca Y me dicen así como ¿Tenís All Nighter? Y yo así como No, pero es para ti Sí Y una niña así como de No sé 16 No, pero ¿Por qué quieres Esa base? Ahora hay otras bases Que son Yo no puedo decir Que una base es mejor O la otra es peor Pero Sí hay bases Que te pueden potenciar Mucho más tu piel Que se te puede ver Mucho más bonita Que Te van a sacar partido En pocas palabras ¿Cuál? Esta A mí por ejemplo La Stay Naked me gusta Pero es muy mate para mí A mí me gusta La Stay Naked Sí De hecho con esa base Volvía A usar Sí Porque cuando estaba La normal Me encontraba más seca Y la All Nighter No Por ejemplo Para pieles como la mía Que a mí me gusta Ese efecto mojado Yo esa base La tengo que mezclar Con algún cero Para que me quede recién Así como Ese efecto Como más satín Pero me la he puesto Y se ve bien igual ¿Cachai? Pero a lo largo del día Por ejemplo A mí como que se me tiende A secar la cara Como que mi cara Absorbe cualquier cosa Que está arriba ¿Cachai? Me imagino que también El aire acondicionado Y todas esas cosas Sí Y literal Mi piel Y mi pelo Es como una esponja Pero heavy Así una esponja Muy potente Que no pareciera De hecho cuando Me acuerdo que me inyecté Una vez Hacia hialurónico En estas partes de acá Como en las líneas De la sonrisa Y la doctora Me inyectó Como la zona de acá Y me dijo así como Oye me dijo Tu piel es súper engañosa Y le dije ¿Por qué? Dijo porque te apliqué acá Y lo succionó todo Y yo así como ¿Cómo lo succionó? Dijo ¿Desapareció? Dijo Toda la cosa que te puse Dijo Se absorbió Y yo así como Dijo Tienes que ponerte doble acá Y en este otro lado Absorbió Pero se mantuvo bien Entonces doble acá Y acá nada Y yo así como Bueno Con el tiempo Como lo saqué Porque Como que ya habían pasado dos años Y yo sentía que acá Tenía como residuos Y me dijo así como No tienes que Inyectarte esto Que va a ser como Que eso se disuelva Y todo Y desde ahí Nunca me volvía A inyectar eso Porque me molestaban Las líneas Y ya del resto No se ríes Como que Pero yo como que Las aprendí a querer Sí Es parte de la naturalidad De la persona Sí Como que ya me estoy Aceptando Así como Yo no me voy a cambiar No quiero cambiar Aquí tengo Aquí tengo un producto De polvo Que se yo Te ayuda a unificar Y en el fondo No agrega más peso A la piel O sea No se va a ver Como más Más recargada Porque además Quita el brillo Pero te da cobertura Entonces Por eso me encanta Me encanta usarlo Como para finalizar Después de la base En la zona Que la base Quizás ya no hizo Su efecto Yo nunca como que Recargo Con un solo producto O sea Si la base No funcionó O no O no lo hizo Al 100% Vienen otros productos Después Como el corrector Después El polvo En este caso Que si te centras Solamente En seguir poniendo base Lo único que vas a hacer Es que la piel Se vea más gruesa Texturizada Así que Ese es un consejo Y tu tono es el 50% Me encanta Ese es un dato Muy bueno De un maquillador Más encima te dice El tono Miren Porque Como te digo O sea Es normal Que hayan zonas Que naturalmente Sean más oscuras En el rostro Por un tema De depilación Tema hormonal Hormonal Sí De hecho A las mujeres Se nos notan Acá Las hormonas Si una mujer Tiene espinillas En esa parte Por lo general Eso es hormonas Y otra cosa Que no sé Si se dieron cuenta No usé primer ¿Tú usas primer siempre? Oh verdad No O sea Ocupo como crema Pero Cuando tengo un evento Ocupo primer Pero como que realmente Me gusta más hidratarme la piel No Yo no ocupo primer Sobre todo Si tengo una piel Así súper linda Porque también Al momento de maquillar Hay que pensar Que van tantas capas De producto Van los serums La crema Después va el primer Después va la base Después el corrector Después el contorno Después el polvo Entonces es mucho Sí Después uno va a ser Como así Y puede hacerse Como bolita Cierto yo que El primer Bueno Hay algunos que me gustan Pero muy así Específico Específico Es como más para Para la clienta Porque en el fondo Es para la persona Que necesita Ver un cambio Instantáneo Sin una técnica Quizás tan profesional ¿Casi? Yo de hecho Dejé de ocupar primer Dejé de ocupar el primer Pero cuando ocupaba Me gustaba mucho Ciertos primer Que eran como Aceitito Ah, maravilloso Me encanta Cuando ponen como Contorno en crema Y encima polvo Como para sellarlo Porque eso De un efecto difuminado En las fotos Sobre todo Se ve tan bonito Sí Bueno, eso yo Eso yo lo hago Porque aprendí también En el tema de las fotos Que hay veces Que tú no lo ves Pero la cámara lo notas Que hay personas Que tienen manchas En el pómulo Sí Entonces Si tú lo haces Solamente con el producto En polvo Probablemente Vayas a sacar la base Sí Que trabajaste Y quizás te costó Esta cobertura Entonces Además de arrastrarla Van a sobresalir Al momento de hacer La fricción Y se va a perder La cobertura Así que Siempre Siempre trabajo En crema antes Y después arriba En polvo Y además Se intensifica mejor Igual le queda Como trabajar bien La crema Porque por ejemplo Hay gente que De repente No sabe cómo Trabajar la crema Al 100% Claro Si la dejas ahí Como mucha textura También te puede Después pone polvo Encima Y le puede Quedar la pelota Que no difuminó Nunca Eso ¿No hace todo un mundo esto? Sí Gracias ¿Cuál es tu iluminador favorito? Oye La media pregunta En verdad Porque yo sé Como coleccionista De iluminadores El que me gusta más Ay Me gusta mucho El Pink Glow De Bobbi Brown Pero Ya como que No lo venden mucho El otro Que me gusta El de MAC El Extra Dimension Que es como Muy metálico Y no tiene como Tanto Como brillo Pero es muy metálico Pero eso igual De repente Marcaba las líneas Cuando lo sonreía Como que tendría A marcar las líneas El de Wet n Wild Ese me gusta Ay Súper bueno Mega bueno Y barato Hermoso Y barato Muy lindo Me encanta El efecto mojado En la piel Así como que Lo ves Lo único malo Es el envase Se me abre Es como de juguete Sí Pero para el precio Que tiene Da lo mismo El mío como que Lo trato de cerrar Y no suena No suena ese click Y si no suena el click Como que yo siento Que está abierto Y realmente lo está Como que tú lo haces así Y ya como que No sé si se me rompió Yo no tengo idea Pero ya no funciona Bueno el mío De Fenty El que te apliqué Es mi más Ese yo lo vi en Sephora Y no me lo compré Pero como por puro decir Ay ya no Pero voy a otro Sephora Y Pero los veí ahí Y son muy bonitos Es súper intenso Y súper cremoso Porque también Yo veo mucho Que los iluminadores Se ven preciosos Cuando lo ponemos En los brazos Sí Pero no es lo mismo En el rostro No Muchos se caen Sí Con el dedo Como que quedan Con más presión Pero En el rostro No es lo mismo Sí De hecho A mí para el cuerpo Me gustan así como en crema Los que más me gustan Más que polvo Me gustan los de crema Que tienen como Ese efecto No brillo O sea que es efecto metálico Los de colorpo Traen así como Como ese tipo De iluminación No te pone nervioso A maquillar a las como Estás así como Gente que como Que tiene mundo Y todo Así como Antes sí Pero porque su personalidad Es más fuerte O porque No sé Por ejemplo Cuando trabajé varias veces Para alfombras rojas Era como Me daba más miedo Lo que podía decir el resto Que yo subiera mi maquillaje Y lo criticara A mí me hicieran bolsa ¿Cachai? Igual el mundo del maquillaje Es así Entonces Era como eso Y era una competencia también ¿Cachai? Porque obviamente Yo miraba el maquillaje De otra persona Y decía Aquí está O no sé O yo lo vi en vivo Y no sabía así Las fotos estaban super editadas Creo que es más que nada eso Pero bueno En más de una ocasión Quizá me pasó algún detalle Que la gente no se dio cuenta Pero Yo como Como en lo personal Me daba cuenta Y después Nada Lo solucionaba O lo hacía de otra forma Creo que nunca me pasó Algo terrible Como que yo pudiera Digo O no sé O se le salía una pestaña O algo así No No Creo que aprendí a trabajar más mate Porque antes también era como muy glowy Y entendí que en los medios visuales Hay cosas que tú ves Muy mate Pero la cámara no las ve así Y aprendí que en el fondo Aquí estaba trabajando para la cámara No para lo que yo veía con mis manos Claro ¿Verdad? Y es como eso O me pasaba también en la tele Que a mí me gustaba mucho como Antes estaba muy en tendencia El smokey eyes invertido Como que era muy oscuro Ah, sí Creo que es algo que en el maquillaje Cambió la verdad la vida Tenía esa manera De apretar los labios Sí Ya me di cuenta ¿Cómo cuánto te demoras en editar en el video? ¿Este? Máximo dos horas más Sí No, sí No me demoró mucho Antes me demoraba más en editar Ya te he callado Sí No, y ahora ya Como que me manejo Antes era más súper difícil Cuando recién me abrió el programa Quedé así No sabía qué hacer Tienes como la mano súper suavecita Sí Eso me han dicho siempre Sí Bueno, es que también cuando yo maquillaba A mí siempre me dijeran Cuando tú maquillas a alguien Tiene que ser algo placentero Porque igual hay manos súper duras Hay gente muy brusca Y es como que quiero salirme Sí Como que te empiezan a hacer así Empiezan a correr la cara Este es un secreto también Siempre pongo dos fijadores Porque ¿Lo explico? ¿Lo cuento? ¡Ya! Sí, sí, sí Tenemos que se seque ese Bueno El primero Que es este All Nighter Que me encanta De toda la vida Te va a ayudar a rehidratar La capa de polvo Que yo uso bastante No creo que use tanto Pero igual uso bastante Y el segundo Va a sellar Porque es seco Muchas veces Como que Hay tipos de fijadores Como más Como Acuosos Como que te dejan Un resultado más hidratante Y eso se puede desbordar En el momento Del reforzo del día Y se te puede correr Sobre todo en pieles grasas ¿Está bien? Entonces este te ayuda A firmar eso Y es como una laca Oh, que bacán Si de esto Se sentía como Cuando uno se aplicaba Como la Parece que fue la laca de cabello Y es de maquilla Y es de maquilla Ay, que bacán Miren, es buen tip Yo lo que hacía Me ocupaba como el Quick Fix Que es como preparador de piel en spray Que es un agua de coco Como que aplicaba eso Y a mí por lo menos Como que donde mi piel absorbe Absorbía la hidratación Y no me quedaba tan húmeda la piel Pero yo sí me pasó con clientas Que les quedaba húmeda la piel Y en ese momento Cuando son grasas No hay nada que les detenga No Como que ya fue ya Ya no la sellaste Ya no la No Ya como que fue Si se ponen polvo encima La cobertura se les va a ir Y se van a ver mate Pero la cobertura ya se va a ver Pero me ha pasado En maquilla Ya estamos O sea, aquí Pero va a ver como el resultado Al final Ay 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 Pronta Como no querés que te hagamos nada del pelo Como que tú tenés que ver como lo Sabés que mi pelo hoy día Me levanté Me duché todo Traté de formarme los rulos Igual te lo tenazan Como para definirlos más Si es que quieres Y el proceso de definición Es como con gel Con gel Es que sabés que Cuando lo hice como con más tiempo Me tomó Una hora cuarenta Y no lo alcancé a terminar Porque me tenía que ir a trabajar Pero me di cuenta Así como que me tomaba demasiado tiempo Y yo dije No, no voy a alcanzar La rutina entera No Es casi imposible Así como tenés que aplicar Una capa Primero el pelo tiene que estar muy mojado Tienes que aplicar una capa de crema Y hacer como Apretarlo hacia arriba Claro Después también pescar el mechón Mojarlo Con la crema Y empezar a hacerlo así Con tus propios dedos Hasta arriba Después lo sueltas Y ahí como que el pelo Se mantiene así Después de eso Lo aprietas con una Como con una polera Lo aprietas hacia arriba Para que el rulo se mantenga ahí Después ocupas el difusor Para que el rulo se vaya hacia arriba Como con más intensidad Y después de eso Te aplicas como un gel duro Que te hace que los rulos Se mantengan así Definidos Claro Y al final Como si no fuera mucho Te aplicas un poco de aceite Entre medio Y eso va a quebrar Que el pelo no se vea duro ¿Cachai? ¿Qué tips me podrías dar Para empezar a bloquear? Mira Yo antes Cuando hacía videos Me di cuenta de que Hasta para saludar Me daba vergüenza Y estaba sola en mi pieza Grabando Y me daba vergüenza Te lo juro Sí, porque te sentís Como reíble No hagas el primer contenido Que quieres que se haga Como que sabes Que tiene potencial No lo hagas Apenas empieces A grabar videos ¿Cachai? Porque los primeros videos Salen mal Ah, ya ¿Cachai? Los primeros videos De verdad Salen mal Yo por ejemplo Hice mi video Que se hizo viral Que fue el despierta del amor Donde conté Todo lo que me pasó Y toda la cuestión Y literalmente Como que mucha gente Vio ese video Y decían Ay, no Pero es que tanto maquillaje Y la niña y todo Y claro Yo en ese tiempo Tenía una rutina De maquillaje Súper distinta ¿Cachai? Sí Ocupaba otras luces Imagínate Que ocupé solamente Las luces de mi mueble Para grabar No lo edité Nada Solo corté los pedazos Porque en ese momento Ocupaba como otro Programa de edición Que no me permitía Como Hacer Hacer más cosas Claro Y el que tú usas Y se paga O lo pagas Y pirata Igual como lo haces Lo voy haciendo Lo voy renovando Como cada 90 días Esos tiempos Prueba Y ya se me está Acabando el tiempo Entonces como que Sé que lo tengo que comprar Pero sale 250 lucas No, mucho Aquí se ve Como distinto el final Qué linda Te queda la piel Me muero Sí, ¿te gustó? Sí, me encanta Ay, este es El resultado final Del maquillaje Igual me arreglo El pelito Miren Estos rulos De verdad Me encantó Todo Como que todo Siento que hace Como conjunto Y bueno Ahí se puede apreciar Obviamente todo Me encanta Todo el detalle Que hizo el James En verdad Un verdadero artista Y de verdad Te agradezco Mucho Por este maquillaje Tan bello Estoy impriminado Todo el día Me encantó Me encantó Me encantó Nada que decir Se maquilla todos los días Pero todo el lado La brocha La parte más Que tan lata Me muero Así que eso Voy a dejar las redes sociales De James acá abajito Para que lo vayan a seguir Y vean sus trabajos Igual Cuéntenme en los comentarios Que les pareció El maquillaje Todo el proceso Y todo Así que eso Les mando un abrazo Gigante 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 Cuídense mucho No olviden darle like A este video Y compartir Nos vemos en el próximo video Muah